Speak, fuck, good boy Duck and Go, eh, la buena escena de la película Buena referencia Agáchate y cúbrete Let's go General Armquist, good of you to come Thought you might be too busy Running damage control out in California Never too busy to watch the Air Force fall flat on its face, Jack Corporal Patterson, let's show our guests what this bottle rocket can do Basada en el platillo de mi colega, claro Hostia ¿Eso será un jefe final o algo? ¿Una pelea entre platillos? Molaría un montón Si estaría el nuevo avión Bueno, pues nada A ver qué tengo que hacer yo ahora Vale Joder No me gusta nada hacer eso, lo siento Estoy malito, dejadme en paz Comprendanme Quieranme Vale, let's go Vamos a hackear cosas nucleares Mira, un cactus Oh, mama Ahora soy slumber Vamos Déjame esto Aquí hay FBI No, no, solo hay A ver Vamos a intentar encontrar un buggy sitio para Mira, otro platillo volante por ese lado Hola Que tengo varios O que joder Ah, no he llegado, qué pena ¿Llego ahí? Sí A ver, tiene que haber alguno Eh, ahí hay un cactus Que puede valer A ver, vamos a intentarlo Chon, chon Chon, 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 chon Creo que no voy a llegar, eh Y se me va a acabar Bueno, tampoco hay nadie por aquí, eh Ahora que lo veo Y como tampoco hay nadie por aquí Voy a saltar un poco así A buscar cualquier pargueloide Y me voy a intentar colar Con cuidado Eh, ahí hay uno Solitario ¿Vas a venir? Estupendo Pues ya está Lo tenemos Vámonos Easy peasy Ahora que tenemos que hacer Hipnotiza al conductor del camión Vale Danger 10.000 megatones Eso tiene que ser gordote, eh Tiene que ser pum pum A ver ¿Qué vamos a hacer con esa fucking bomba? Tengo ganas de verlo Escolta Escolta Uuuuuh Joder Por favor, Luis Trata de ser lo más profesional posible Es una putada cuando quieres continuar un juego que empezaste Pero estás malito ¿Sabes? Pero claro No lo puedes continuar tú de chilling Porque lo echaste en directo Entonces tienes que seguirlo en directo Entonces es lo que pasa ¿Sabes? La dura vida del streamer Mira como mea por el pulgar Mira, mira, mira Eh, no Tenía picha ahí No, no tiene No tiene nada Está meando por Por tirar un boquete Míralo A ver Oye Y no vas a parar de De folle ¿Qué está pasando? ¿Eh? Ya está Perdonad Que me había emparrado Ya está Estaba mirando si meaba Creo que era importante Ver que una persona Meaba por lo que viene siendo La mano o la picha ¿Sabes? Y bueno Pues Me han matado Pero bueno No puedo ponerse nada ¿Sabes? ¡Ah! Vale Que tengo que Claro Que me han puesto En otro sitio diferente Que no había llegado Y me he quedado emparrado Vale, vale Perdón Y ya estaría Oye, 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 oye Para Oye, oye, oye Oye Ah, ¿en serio? Larga Larga anda Acabó ¿Qué haces, tontorron? Bueno, sacándole aquí los... Eh, ¿puedo sacar a los muertos? No, no Oh, sí Lol Ojo Que no llego Que no llego a las vacas Ahora no es necesario Vale, menos mal Oh Me he asustado Creía que se iba a estrellar con las vacas Aparta rocas Ya está Quita, coño Que no quiero Pero, pero, pero ¿Las rocas por qué vuelven? ¿Qué cojones está pasando aquí? A ver, vamos a... Ellos no me van a disparar a mí O sea, es tontería llevar el disfraz Voy a reventar y punto Ya está, se acabó Se acabó Matar soldados con rocas ¿Dónde hay otra roca? No, coño Que quiero matar soldados con rocas Ya está Acabó Venga, para arriba Lo bueno es que la vida se le recupera luego Cuando empieza la siguiente parte ¡Eh! ¿Qué haces, tonto? ¿Te crees que no te veo? Mira mi cerebrito Pero lo voy a coger Fíjate, ya que te digo Ya que me lo he ganado Me lo voy a llevar ¡Ojo! Y esto de regalo Puta madre ¡Hala! ¡Hostia, eran minas! ¡Fuck! No me he dado cuenta No pasa nada No pasa nada ¿Otra de las rocas? No, no ¡Hostia, que tiene vida todavía ahí! ¡Buah! ¿Dónde hay una roca? ¡No, mi roca! ¡Oh! Lo mato yo, si quieres No puedo ¡Oh! Vale, voy a intentar hacerlo bien Es que, hostia Va con poca vida Voy a tener que intentar hacerlo mejor Estoy hoy un poco flojo Hoy estoy flojinski Oh Rocas, rocas Obligatorio, rocas Vale, ya está Vale, a matar Eso no va a llegar No, hombre Joder, no llego nunca, eh Fuck Yo quiero hacer los... Hoy me he emperrado con los objetivos secundarios Algunos días no Pues hoy, fíjate Todo lo contrario Estaba quieto ¿Dónde está piedra? ¿Mi piedra? ¿No piedra? Pues no Pues no, no hay piedra No quiero No, 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 no No quiero matarlo Matarlo, no quiero Que explote Y se matan entre ellos Yo voy a matar con rocas Te lo digo ya Voy a lanzar un montón para allá Y voy a... Voy a masacrarlos Ya está Ya está Ya está Hoy me he emperrado con las... Con las secundarias Y lo voy a hacer Dos rocas falla ¡Hala! Se acabó Otro menos Otro menos Otro menos Y me van a matar al de este ya Pero bueno ¡Bro! ¡Bro! A ver, si como tal Pasártelo es súper fácil Gente, si yo lo que quiero Es hacer todos los objetivos secundarios Porque hoy me ha dado por ahí Hoy simplemente Me ha dado por complicarme la vida Si como tal Esto no tiene complicación Es avanzar y matar Pero quiero Matarlos Vale Vale Venga, va Ahora sí Ahora lo tenemos, ¿eh? Esta es la buena Vale, minas Vale, lo tenemos Vale ¡No! Las minas, tío Me he emperrado con los otros Y me he dejado las minas ¡Ah! Claro Tened en cuenta que siguen quedando minas Aunque los quites ¡Ah! ¡Qué mal! Mira, tira piedras para allá Que luego te van a hacer falta Y con un poco de suerte Hasta ¡No, hombre, no! ¡Joder! Ah, lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho Vale, vale Ya lo he hecho, ya lo he hecho Ok, ok Creía que no Venga, va Muy rápido Tengo que ir más rápido que ellos Vale ¡No, hombre, no! ¡Qué pesado es el de arriba, colega! ¡Ah! Me lo voy a hacer por mis cojones Hoy me quiero complicar Gente, lo he dicho, ya está Hoy me quiero complicar la vida Hoy me quiero complicar la vida ¿Y qué significa eso? Que vamos a hacer todas las secundarias Pero también te digo Si me lanzo todas las piedras a tomar por culo Vale No, tío, no puede ser No puede ser Esto es como ¿Os acordáis cuando estábamos jugando al del ladrón Y quería robar el puto torito? Pues lo voy a hacer igual, tío Ya, hoy es por tontería mía Hoy he venido de streaming chill Y hoy he venido a hacer el tonto Toma Vale Puedes matar al... Joder, colega Así que te calles un momento Anda Vamos a matar a este lo primero Matamos a este Matamos a esos Se acaban todos ¿Me he dejado uno atrás? No me lo puedo creer No me puedo creer que me haya dejado uno atrás Ay Está hoy, vamos A ver, fuera Piedras para allá Necesarias ¡Ojo! Pues ya estaría Vale El de atrás ¿Dónde está? ¿No viene? ¿El de atrás? ¿Se ha quedado por ahí? Pues ya está A ver, tú Las miras, las miras Que va a estar todo flechado Qué bien me ha salido ahí, ¿no? A ver Primero este Vale Vale Fuera, todo fuera Vale Fuera de aquí Vale Vale Pero no está destruido Casi Pero no Vale Ya está Vale 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 Vamos bien Vamos muy bien Vale Abre eso Abre eso, por favor No, granadas No Vale Vale Todo bien Vale 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 Lo tenemos Full concentration Ahora que me lo he pasado No quiero cagarla Vale Me cargaré eso porque puedo Voy a cargar eso porque puedo Vale Oku Que estamos en otro lado Vale En verdad Vale, no sé ni dónde está. Vale. ¡Ojo! ¡Ya estamos aquí! ¡Señora! ¡Perdón, me me guste! Vale. El COVID se acaba de ese. Esto para mí. Ok. Estupendísimo. ¿Lo vamos a petar aquí? ¡Bien! ¿Y cómo lo activo? Así. ¡Ojo! ¡Eh, chaval! ¡Lo he hecho! Lo importante es que lo hemos conseguido. Vale, mata soldados usando cohetes. ¿Pero cohetes cuáles? ¡Ah! ¡No! ¿Se me van a llegar a lanzar cohetes en algún momento o no? Usando cohetes. ¡Vamos a tirar un cohete! ¿Los humanos están desarmando la bomba? ¿Qué dices? ¡Estás tonto, larga de aquí, hombre! ¡Quitándome mi bomba! ¡No! ¡Tú fuera! ¡Tú para acá! ¡Que me están rodeando una polla que tengo! ¡Los tengo donde quiero! ¡Oh, Iván! ¡Eso no es un...! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! 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 ¡A ver! ¡Dispárame! ¡Uno! ¡Vale! ¡Me lo he quitado desde una! ¡Pues venga! ¡Lo has hecho! ¡Bueno! ¡Hasta la mitad! ¡Vale! ¡Eso para ti! Esto lo hacemos así y ya se me irá solo ¡Vale! ¡Ok! ¡No! ¡Fuera, coño! ¡Que te vayas! ¡Lo bueno es que el de los cohetes me hace hasta bien! ¡Rage against these machines! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata! ¡Bien! ¡Otro más! ¡Tú para allá! ¡Tú para acá! ¡Estupendo! ¡Tú con COVID! ¡Vale! ¡A ver, Platillo me voy! ¡Hasta luego, Mari Carmeles! ¡Qué bueno soy! Me he dejado un cerebro ahí Pero bueno, me da igual Voy sobrao No me hace falta más Me tengo que ir Porque no llego Llegamos, eh Llegamos Un poco justos Pero vamos a llegar Está más lejos de lo que parece, eh Pero llegamos Si hubiera ido a por el A por el cerebro Es muy posible que no hubiéramos llegado por nada, eh Bueno, a lo mejor Un poquito Sí, bueno No sé qué decirte, eh No sé qué decirte, eh Creo que he hecho bien el ojo Guármela No, no es SIDA Es COVID Vale Expo de una fábrica de banderas militares Gloriosa lluvia de barras y estrellas sobre la ciudadanía Barras y estrellas de... De construcción ¿Tú quieres explicarle a mí por qué nos trupe están abandonando el área 42? Están no abandonando el regrupamiento Todo se va a controlar Realmente? ¿Y el aeropuerto no ha sido destruido por uno de nuestros nukes? Es un espiado de Santa Modesta Santa Modesta Oh, dear Santa Modesta Están no abandonando el regrupamiento No. ¿Te haríamos知 eso? ¿H Peque? ¿Tú deberías de ver eso? Oh, más bonita Oh, más bonita F***** ¡No! 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 Ojo, que no se me ve, ¿sabes? A ver, a ver, a ver Hace tiempo que no cogemos el platillo, ¿eh? Menos mal que estoy más bien Centrándome en mejorar lo otro No me da para mejoras ya, prácticamente Uh, por cien Por cien de mierda, tío A ver Aumenta el daño en relación a la carga de la batería actual El inmolador Aumenta el fuego sostenido Aumenta enormemente la capacidad Eso podría estar bien Este no me llega por cien Pero quiero mejorar algo, eso me da igual Esto no puedo Esto está bien El impulsatrol me la pela Esto también me da igual Psicoquinesis Eso tampoco te creas que es tanto Eso me da igual Eh, a ver ¿Cuánto es este? Tres mil Y este mil, no Eh, eh, eh Pues va a ser uno de estos dos Creo que por no gastarme tanto Y ahorrar Y no quedarme luego corto Voy a coger uno de los más baratos Y va a ser el de daño Para que me quede bien Para mejorar algo tocho la próxima vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!